La estadounidense Serena Williams se impuso a la británica Joanna Conta por 6-2 y 6-3 en 75 minutos para lograr las semifinales del Abierto de Australia, la número 34 de su carrera en Grand Slams y la décima consecutiva en estos Grandes. Conta, de origen húngaro, pero nacionalizada británica hace 12 años había hecho un gran comienzo de la temporada, alcanzando las semifinales en Shenzhen, China y luego el título en Sydney, derrotando en la final a la polaca Agnieszka Radwanska. Nadie había podido arrebatarle un set en Melbourne este año a la nacida en Sydney y residente en Estbourne, hasta que se topó con Serena en el primer enfrentamiento entre ambas. Ella estaba jugando muy bien, ganando el título en Sydney y luego sacando limpiamente sus partidos. Aquí es una futura campeona de este torneo. Yo estaba algo frustrada con mi saque, pero me dije, Serena, olvídate y concéntrate más, no seas babyrina. Serena Williams se enfrentará en semifinales con la croata Mirjana Luzic-Varoni, que derrotó antes a la checa Carolina Pliskova, quinta favorita, con parciales de 6-4, 3-6 y 6-4. ¡Gracias!